Música Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Música Desde el puerto más bello del mundo Acapulco Para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado Y de mayor credibilidad En todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Héctor Najera Música 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 El gobernador del estado Héctor Astudillo Reconoció la labor que realiza la Policía Federal y la Gendarmería A tres años de su conformación Difícil el regreso total de la Policía Federal al puerto de Acapulco Ya que fueron requeridos en otro estado Reconoció el coordinador de la Policía Federal Hipólito Carreño ¿Cuál certificación? El presidente Evodio Velásquez le ha fallado a Acapulco Que informe cuánto está gastando en publicidad Y que reconozca que no hay ni una sola obra pública importante Señala el dirigente de Un Nuevo Horizonte Mario Moreno Arcos Delegado del Issste Está demostrando voluntad de diálogo para resolver los adeudos pendientes Reconoció Manuel Lozano Secretario Nacional de Jubilados y Pensionados Con carencias y falta de personal Bomberos de Acapulco Conmemoran su día con una misa y una comida En las instalaciones del Farallón Música Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Música ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Tarde ya de martes, martes 22 de agosto Como siempre, agradecido con Dios y con usted El que nos dé la oportunidad, como siempre De poderle informar como usted merece Como siempre, con la verdad A través, desde luego, del 89.7 FM Gracias por sintonizarnos, por escucharnos Gracias por vernos y por seguirnos también Desde luego Enfoque Informativo.mx Vamos en TV Online Muchísimas, muchísimas gracias A ustedes que nos ven totalmente en vivo En vivo, en vivo Directamente a esta hora A través de las redes sociales Como es Facebook Periscope Youtube Twitter En fin, estamos en todas Las redes sociales Habidas y por haber Gracias a todos Y a todas De todo corazón Así de simple No puedo dejar pasar la oportunidad De enviar Una sincera Felicitación Al heroico cuerpo De bomberos de Acapulco Hoy es día de bomberos Pero bueno Muy en especial a mis amigos De Acapulco Que a pesar De las carencias Que año con año Tienen que sortear Pues ahí están Siempre al pendiente De los siniestros Que afortunadamente No hemos vivido Alguno Fuera de Creo que fue en el Calindo No recuerdo Que hotel se dio Uno fuerte Pero fuera de ahí Afortunadamente Pues no ha sido Tan fuerte Lo que se ha habido Fuera de carros Que han incendiado Y todo este rollo Pero de verdad Saludos cordiales Por ustedes mis amigos Los bomberos A este heroico cuerpo De bomberos Que no solamente Insisto Tienen que sortear Las carencias De gobiernos municipales Que pues les dan Pues les dan nada Esa es la verdad Les dan nada Y ellos ahí están Arriesgando sus vidas Por nosotros Los acapulqueños Vámonos directamente A la información nacional Enfoque nacional Estoy cierto Estoy seguro Que en este país Algo está pasando Algo se está perdiendo Porque De verdad A pesar de que tenemos Yo creo que La oportunidad magnífica De haber nacido En un país Como el nuestro Pero cuando yo le digo A usted Que algo está pasando Es porque realmente Pareciera que la ciudadanía En su conjunto De este país De México Y de todos los estados De la república Pero muy en especial De Guerrero Como que nos empezamos Ya a acostumbrar A que sea trivial El ver Escuchar No solamente Actos deshonestos De corrupción Sino la impunidad Que lastima Que lacera Y que Hasta es anunciada Es hasta anunciada Incluso Cuando la clase política Que gobierna Este país Y a este estado Y a este municipio Pues A lo que llegan Es a eso A robar A saquear Y a salir de pobres En los años que sean Seis años Tres años Sus cuatro años Que se yo Pero al final En eso No estoy de acuerdo Como un ciudadano más Como comunicador Desde luego La importancia Que requiere No faltarle a usted El respeto Día con día Al abrir este micrófono O estos micrófonos Es precisamente pensando En el crecimiento De Guerrero Pero mire Hoy Ha comparecido El secretario De comunicaciones Y transportes Ante el senado Ante la comisión Del senado Para explicar O tratar de explicar Este famoso Socavón Que se hundió Ahí en el paso Express En Cuernavaca Y que cobró Dos vidas Y que a estas alturas Del camino No solamente No se les ha cumplido A estos familiares Que tuvieron Que tuvieron la desfortuna De ir En ese momento Y que se hundió Sino incluso Cuando usted escucha Las explicaciones Tan tontas Tan estúpidas Es cuando yo voy a eso Que los ciudadanos Nos estamos como acostumbrando A solamente escuchar Y no hay castigo No hay un castigo Voy directamente Con mi compañera María Olívar Porque en esta comparecencia Insisto De Gerardo Ruiz Esparza Hay mucho por analizar Como nosotros Los ciudadanos Lo invito a que lo haga Porque de repente La misma clase política Que lo cuestiona hoy Pues no pasa De cuestionarlo Y punto Pero tampoco le exige Ni que renuncie Tampoco le exige Ni que cumpla Y al contrario Todavía utiliza Gerardo Ruiz Esparza La frase de decir Esto que no se politice Me recuerda A alguien de aquí De Acapulco Este ¿Cómo no se va a politizar? Si el que decide Las empresas Son los políticos Que nos están gobernando Pero bueno Vamos con mi compañera María Olívar Directamente con esta información María muy buenas tardes Buenas tardes Héctor Te saludo a ti Y a todo tu auditorio Así es El día de hoy Compareció En el Senado de la República El Secretario de Comunicaciones Y Transportes Gerardo Ruiz Esparza Para explicar las causas Por las que se produjo El socavón del Paso Express De la Autopista México Cuernavaca En el kilómetro 98 El Secretario de Comunicaciones Y Transportes Descartó Que haya un responsable político Por el socavón Que se abrió En el Paso Express Pero dijo lo siguiente Vamos a escucharlo Que las causas Que provocaron El hundimiento Del kilómetro 93.8 Del Paso Express Son Uno El no haberse construido Por parte del consorcio Constructor El embobedado De la alcantarilla Contemplados En el proyecto Ejecutivo No haberse hecho Recolección De basura En los cauces Antes De las épocas De lluvia Y las tuberías De descarga Lo hacen Directamente Al río Santo Cristo Que es exactamente El río Que pasa por abajo Por esta alcantarilla Por este tubo Que cruza El Paso Express Por abajo En donde se presentó El hundimiento El socavón Tres El taponamiento De la alcantarilla Con basura Lo que provocó Que el agua Del río Santo Cristo Llegase entonces Al terraplén Provocando El reblandecimiento De la base De la carretera También Como secretario He manifestado Que mi principal Responsabilidad En este lamentable Acontecimiento Es hacer Que las empresas Involucradas Asuman Su responsabilidad Y respondan Por ella De existir Errores U omisiones Que debieron Cumplirse Llegar Hasta las últimas Consecuencias Y que no haya Que no haya Impunidad Saben ustedes Que la SCT Construye carreteras A través De las empresas Especializadas Que se contratan Para tal efecto No las hace De manera directa Asimismo Giré indicaciones Para reforzar Nuestra normatividad Técnica Renovar Los procedimientos Las tecnologías Incluso La aplicación De materiales Más resistentes Dijo también Que el no Haberse hecho Una recolección De basura Previa a las lluvias Fue uno De los graves Errores El socavón Se originó Por el taponamiento De la basura Además La diputada Rocío Nal Del partido Regeneración Nacional También el senador Del partido Del trabajo David Monreal Y el diputado Del partido Verde Emilio Salazar Hicieron cuestionamientos Por el suceso Del cual Pues no Dicen ellos Que no obtuvieron Respuestas concretas Vamos a escuchar Este sondeo Este caso Es uno más De empresas Que han estado Llegando a México Y que incluso Subcontratan Como OHL Que al desastre Vinculado En forma indirecta Con ellos Y que Es el resultado De varias obras Mal ejecutadas Muy caras Subcontratan Cuando nosotros Podríamos contratar Empresas aquí Mexicanas Para hacer este trabajo Y es todo Todo un caso Usted sabía Que esta Empresa Que se contrató Para construir El paso exprés Es investigada Por corrupción Evasión De impuestos Soborno Para adquirir Licitaciones De obras Públicas Así como La mala calidad Y planación En su construcción En España En esta Tesitura Hay una Preocupación Generalizada Por las condiciones En las cuales Fueron responsables Las dos Empresas Involucradas En la construcción Del paso exprés Sus vínculos Con las compañías Envueltas En corrupción Y el desastroso Desenlace De la obra En comento Genera Muchas sospechas No sólo En la obra Anteriormente Mencionada Sino también Con las concesiones Otorgadas Recientemente Y las construcciones Públicas Ya realizadas Por Grupo Aldesa Y EPCO ¿Cuántos Contratos De obra Pública La Secretaría A su cargo Le ha otorgado Al Grupo Aldesa Y EPCO La Secretaría Ha evaluado La posibilidad De revocar Todos los Contratos De construcción Que les ha sido Otorgado A estas dos Empresas Involucradas En la Elaboración Del paso exprés ¿Y qué garantías Tendría el pueblo De México Con la infraestructura Que ha sido Y será Elaborada Por el Grupo Aldesa Y EPCO Más allá De especular O de sacar Raja política De lo que pasó Murieron dos personas Por falta De supervisión En una obra Que es responsabilidad De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Como bien lo dijo Al iniciar Su participación Responsabilidad De ustedes La asignación De la misma Pero entiendo También Que nadie Busca que pase Un accidente Como el que pasó Que es eso Un accidente Y que los dictámenes Establecen claramente Que fueron Por falta De supervisión De la manera Que se hizo La alcantarilla Y por la acumulación De basura Yo siempre he tenido La duda De cómo se generan Los delegados De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes En los estados Si es verdad Que se ofreció Una compensación A las familias Si eso fuese verdad Creo que debiera ser Muy superior A lo que manejan Los medios Porque yo no encuentro Valor que pudiera Yo ponerle A la falta De un ser querido O a cualquier otra persona El Secretario De Comunicaciones Y Transportes Gerardo Ruiz Esparza Dijo que La Secretaría No hace obras Que se contrata A empresas Justificó Esta es la información Gracias Gracias María Olívar Mi compañera Bueno Ya usted escuchó A Gerardo Ruiz Esparza Darse el lujo De decir Mi obligación Es que no haya impunidad Que esto Esto no se vaya a tornar Político O sea que No tienen culpa Los políticos En la contratación De las empresas Son ellos Las que las contratan Y bueno Pues ahí tiene usted Esta realidad De lo que se vivió Voy con Víctor Hugo Robles Le tiene usted Una reacción Momentánea Desde luego De Ramón Navarrete Como usted sabe Presidente De los derechos humanos Aquí en Guerrero Sobre este tema De este socavón Víctor Hugo Buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes A la Victoria De Enfoque Informativo Ante esta situación Que se vivió Con el socavón En Morelos En Cuernavaca Morelos Esta problemática Precisamente Repercutió En el estado De Guerrero Y afectó Pues La llegada De muchos turistas A este destino Turístico Que es Acapulco Y Guatanejo Y que muchos De ellos Se quedaron Atorados En ellos Sin embargo El propio Presidente De la Comisión De Derechos Humanos Ramón Navarrete Dijo que se tiene Que llegar Hasta las últimas Consecuencias De esta investigación Tomando en cuenta De que la afectación Fue mayor Adicionalmente Del deceso De esas personas También hubo Daños materiales Afecciones A varios estados Entre ellos Guerrero Nada mejor Que deslindar Responsabilidades En un hecho Tan lamentable Y tan notorio Y que Por desgracia Causó La pérdida De la vida De dos personas Esto Tendría que ser Un ejemplo Para que En el transcurso De las Las obras Que se tengan que hacer Se observen Todas las reglas Porque Finalmente Quienes quedamos Vulnerables Somos los ciudadanos Está el breve comentario Precisamente En torno a esta Problemática Y la comparecencia Del secretario De Comunicaciones De Transportes Hoy En la Ciudad de México Y que Pues se tiene que seguir Con esta investigación Dice Ramón Navarrete Debido a que Pues hay mucha inconformidad Afectaciones Y por supuesto El deceso De esas personas Allá En Cuernavaca Pues ahí tiene Víctor Hugo Ahorita vamos A la siguiente nota Solamente Puntualizar ante la ciudadanía Por eso le hablaba De este país Pareciera que Políticamente Este país Está cayendo en pedazos Algo está pasando Yo creo que Hoy más que nunca La sociedad Tiene que Reconocer Que si no nos unimos Si no formamos Parte de este Gran cambio Que ya le urge Al país Y a Guerrero Y a Acapulco Muy en especial Pues no necesitamos Ir muy lejos 2018 Lo tenemos A la vuelta de la esquina Y lamentablemente Las gentes Que están anotándose Para los diferentes Partidos políticos Que van a contender Son más de lo mismo Y yo pregunto ¿En dónde están Los ciudadanos O las ciudadanas Que también Deberan participar Buscando Este cambio Que merece Guerrero Y que merece este país? Tristemente Hoy más que nunca Vemos ejemplos Que dan tristeza Como El caso Muy rápido Del PRD Que al ver que este partido Se está hundiendo Por cómo lo han llevado Sus dirigentes Y sus gobernantes Que se han dado la oportunidad Por parte de este partido Saltan como ratas Y se van a Morena Y yo pregunto ¿Morena es realmente La salvación? Morena tendría Que hacer una limpia Una purga Donde realmente Le diera cabida A ciudadanos Pero lamentablemente No son ciudadanos Son más de lo mismo También en Morena Y así vemos En el PRI Donde vemos A diputados federales Anotándose Así vemos En el PRD Que pues están anotando Para seguir En esta cuestión política O así vemos En el PAN Que se está uniendo Por primera vez Y yo no sé Si se valga O no valga la pena Pero el chiste Que estamos viendo Intereses personales Pero no estamos viendo Una salida Hacia lo que merece Guerrero Hacia lo que merece Este país Y hacia lo que merece Acapulco Voy Desde luego Hoy el gobernador Héctor Astudillo Estuvo en un evento Donde reconoce La labor que realiza La policía federal Y la gendarmería A tres años De su conformación Y también le voy a poner Por ahí Pues la explicación Que da el propio Coordinador De la policía federal Hipólito Carreño En cuanto a que Como usted recordará Por un tiempo Tuvimos mucha policía federal Pero que tampoco Fue la solución Es una realidad Y tampoco sigue siendo La solución Porque la policía Que tenemos La vemos únicamente Pues sí En puntos estratégicos De la costera Pero no en puntos Donde realmente Está la delincuencia Adelante Víctor Con tu nota Por favor Sí, gracias Héctor Efectivamente Esta mañana El gobernador Héctor Astudillo Flores Asistió A esta ceremonia Donde se le reconoció La labor Que realizan La policía federal Y la gendarmería En Guerrero Tres años De lo que se puso En marcha La gendarmería Y que pues Pues que Acapulco También forma parte De estos beneficios Aunque los resultados No han sido óptimos Hasta el momento Ahí el gobernador Héctor Astudillo Flores Dijo que seguirán Trabajando Para revertir Los índices delictivos Que se tienen que trabajar Pues con mayor dedicación Con mayor ahínco Y con inteligencia Para contrarrestar Esta ola de violencia Porque nuestro deber Es resolver Los problemas Estoy convencido De que el mantenimiento De la adecuada coordinación Entre el ejército mexicano La Marina Armada de México La Secretaría de Seguridad Pública Del Estado Las agencias Investigadoras Federal y Estatal Así como de la Policía Federal Y la Gendarmería Nacional En suma Cada vez Mejores resultados Tenemos que enfrentar Y tenemos que resistir No hay contradicción Entre lo que he dicho Y el incremento De los índices delictivos En Guerrero Han disminuido Los delitos patrimoniales Y nuestro problema Hay que subrayarlo Y reconocerlo Radica de manera principal En los actos homicidas Entre diferentes grupos Delincuenciales El hecho de que nuestro Estado Sea el principal productor En el país de goma De opio Atrae el interés De delincuentes De otras entidades Federativas En este contexto La Gendarmería Nacional Ofrece todo su esfuerzo Para contribuir Al sometimiento De quienes Atentan Contra la seguridad La paz Y la dignidad De los guerrerenses En un evento Realizado en el fuerte De San Diego El gobernador Héctor Atudio Flores Reconoció también La participación De la policía federal Y de la gendarmería Precisamente En la vigilancia En la costera Miguel Alemán Donde se presenta Y que se da Con mayor frecuencia Este recorrido Y que también Se tiene que ampliar Estos operativos A la zona Suburbana del puerto Dice que Se estarán trabajando Para que Pues se tenga Mayor coordinación Para reconocerles El valor La responsabilidad Y el alto nivel De compromiso Que han demostrado Con los guerrerenses Especialmente Con los acapulqueños Y acapulqueñas Llegaron La gendarmería A dos meses De haberse instituido La gendarmería En el país Con una fuerza Policial importante Desde entonces La presencia De ustedes Ha sido notable En Acapulco Los acapulqueños Las acapulqueñas Perciben su protección En forma directa En los veintiún meses Que llevamos Al frente De la administración Ustedes La gendarmería La policía federal Han sido Fundamental En la protección De la principal Actividad Económica Del puerto El turismo Bien Pues ahí está Lo que dijo El gobernador Héctor Atudio Flores En torno a esta situación También El propio Colegiador De la policía Federal Hipólito Carreño Habló sobre Pues las acciones Que se han emprendido Y que Pues se está Trabajando Para que Pues se Blinde Lo que es la costera Miguel Alemán Aunque en algunos De los casos Se han presentado Incidentes Durante este periodo Bajo el mando Del comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia Y del comisionado General de la policía Federal Manelich Castilla Cravioto La división De gendarmería Ha tenido presencia En 25 entidades De la república Y ahora cuenta Con despliegue En 15 estados Del país En coordinación Con autoridades De los tres órdenes De gobierno Ha realizado Más de 500 mil Acciones táctico-operativas De proximidad Y de protección De ciclos productivos A través de conferencias Talleres Reuniones de vinculación En temas como Bullying Derechos humanos Equidad de género Extorsión Prevención de adicciones Y prevención De delitos cibernéticos Así como secuestros Y extorsión La gendarmería Ha impactado A dos millones Y medio de personas Basta recordar El primer despliegue Cuando se comendó A la más joven De las siete divisiones De la policía federal Atender una incidencia De secuestro En el municipio De Valle de Bravo Pues está lo que dijo También el representante De la gendarmería En Acapulco Y coordinador De los operativos En esta ciudad turística Ya en entrevista El coleador De la policía También Pues habló Sobre por qué Pues se fueron Algunas Más del 50% De la policía federal Y la gendarmería Que estaba Resguardando La zona turística Y recorridos En algunas colonias populares Ahí Hipólito Carreño Avelino Dijo que Pues esta policía Fue requerida En otros estados En especial En Oaxaca Cuando se presentó El conflicto Sin embargo Ya no regresaron Inclusive Hace cerca de Medio año O poquito más Se fue otro Tanto de policías Otros 200 policías Quedando solamente 500 policías En Guerrero Y con ello Dice Se está trabajando Por eso dice Que es difícil El regreso total De esta policía federal Al puerto de Acapulco Porque pues están Trabajando en otras áreas Actualmente Por las necesidades En otras regiones Del país Este contamos Con 562 elementos Haciendo presencia Normalmente En la franca turística Este tratamos De hacer Este mayor presencia Sin descuidar Las colonias Y seguimos trabajando En coordinación ¿Cuántas colonias Tienen a su poder Nosotros tenemos Lo que le llaman Tres sectores Entonces estamos trabajando Todo lo que es la parte De la costera Zona centro Subimos a progreso Lo que es la laja Alta progreso Y de ahí Tenemos básicamente Todo lo que es El sector renacimiento Toda esa parte De ahí es donde Tenemos presencia Y ya nos dividimos Por ejemplo La parte de Zapata Le corresponde A la policía estatal Que son los que están trabajando Y de la otra Parte de la colosa Tenemos presencia Con el ejército Y tenemos un pequeño despliegue También haciendo presencia Hacia pie de la cuesta Y ahorita estamos Tratando de retomar El tema de Barra Vieja Por presencia De policía comunitaria Que estamos ahí Trabajando también Y estamos hablando con ellos Para hacer labores de proximidad En esa zona Está lo que dijo también Hipólito Pues Carreño En torno a esta situación Sin embargo La acción De la policía federal Y de la gendarmería Ha sido criticada Por los acapulqueños Por la falta La falta de respuesta Inmediata A los ilícitos Que se han presentado Es el reporte Que tenemos Víctor Hugo Nada más para Confirmar Porque tengo duda Este coordinador De la policía federal Hipólito Carreño Es el que estuvo En el grupo ACA Y que dijo Que la policía federal Y la gendarmería Estaba aquí Porque no había Presencia de la policía municipal No Acá es el coordinador Estatal De la policía federal Este es coordinador De la policía Pero división gendarmería Ah muy bien Ok Que bueno Que me lo aclaras Porque si Tenía duda en eso Gracias Gracias a Víctor Hugo Robles Mi compañero Bueno voy con Eduardo Salgado Porque si Aquí viene esta pregunta Y la policía municipal ¿Dónde anda? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Un saludo cordial Para los buenos policías municipales Porque si existen Buenos policías municipales Pero lamentablemente No todos Están trabajando Como dice Bodio Para prevenir el delito Esa es una realidad Vamos con Eduardo Salgado Eduardo Buenas tardes Buenas tardes Don Héctor Muy buenas tardes A todo el auditorio De enfoque informativo Pues si la policía municipal Cumpliera con su labor No habría necesidad Que policías externas Estuvieran en el puerto De Acapulco Criticó el comerciante Del mercado de artesanías De La Diana Policarpio Pineda Baltazar Señaló que la policía municipal No cumple con su labor Y que cuando quiere Es competente Y pues también Cuestionó del por qué Si traen los mismos armamentos El mismo equipo No se pone a actuar Y no brinda seguridad A los acapulqueños Y pues también recordó Que antes Los policías municipales La policía preventiva Era lo máximo En el municipio Pero que ahora Las cosas han cambiado Para que hoy de Acapulco Para que queremos Otra autoridad más Si con la que pusimos Está bien Pero no hace nada Tampoco Aquí vienen Personas Oiga un policía Quiero Es que allá me querían asaltar No hay ni un policía Y vienen desde el presidente Hasta acá la Diana No encuentran un policía ¿Tú consideras que si la policía municipal De Acapulco de verdad Porque al final La policía municipal Si la policía municipal De Acapulco de verdad Cumpliera con su labor No habría necesidad De ir a... No, no Porque la policía municipal Cuando quiere Es competente Porque también son Creo les dan academia También Y sí Creo que traen Igual de pantalones Que los de fuera Lo que pasa Que deben de tener Órdenes diferentes Expuso que cuando llegó La policía La policía federal De la división De algunas personas Que andaban delinquiendo Pero no más un año En los colectivos En los colectivos No pudieron Contra los rizanos Dejaban Entonces Un año cumplieron A lo que Finalmente Policarpo Pineda Criticó que los uniformados Anden Pues como coloquialmente Se dice Anden tirando rostro A las tapapulqueñas Que anden chamaqueando Y dijo Que deberían dedicarse A lo que los trajeron Es decir A dar seguridad Chamaqueando Pues esto Lo podemos hacer Si nos dan chance Pero Ellos debían de venir A lo que vienen Para chamaquear Cuando no anden Informados Pero cuando andan En plan de trabajo Vienen de llegar Ese rollo aparte Eso es que Así que no No va pues Con lo que Hacen Y yo estoy hablando Que si entraron bien La verdad Si entraron bien De dos años para acá Aprojaron Quien sabe por qué Don Héctor Auditorio Mi reporte Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Vamos rápidamente A una pausa No se vaya Regresamos con mucho más aquí En Enfoque Informativo En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera Jovamex 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 se ha posicionado Como líder de seguridad En el estado Y por supuesto En Acapulco Constante entrenamiento Estrictos controles De confianza Y solidez En nuestros procedimientos Nos avalan Jovamex Es mucho más Que una empresa De seguridad Es tranquilidad Para tu casa Tu negocio Y tu familia Grupo Jovamex Infórmate minuto a minuto En nuestras redes sociales Síguenos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Y si tienes alguna queja O denuncia Mándonos un WhatsApp Al 7441 659730 Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti Prestigio Académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada Y soy egresada De la carrera de arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente Soy profesionista independiente Agradezco a mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque Informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Qué bueno Qué bueno Que sigue usted con nosotros Desde luego Sintonizando Enfoque Informativo El único noticiero De verdad No de cafecitos Subrayado por favor El único noticiero De verdad No de cafecitos Bueno Voy a ir con mi compañero Nacho Hernández Bueno Como usted sabe Hace apenas Bueno Unos días Ha anunciado el ayuntamiento Que va buscando La certificación Esta que se paga Para que Se anuncie Como que están Todas las cosas perfectas Dentro de los ayuntamientos Cuesta pues La una pagarla Pero bueno Aquí la pregunta es ¿Cuál certificación ¿Cuál certificación Merece este ayuntamiento? Esta pregunta Se la hace El dirigente De un nuevo horizonte Rogelio Hernández Quien usted va a escuchar Cómo se expresa Pero además Mire Le digo Muy práctico Yo siempre he dicho Que quien gobierna Acapulco Quien gobierna Acapulco O quien tiene Más bien La oportunidad De gobernar Acapulco Es Vamos a dejarlo En Un tonto Si no aprovecha La oportunidad Para Cumplirle a los Acapulqueños Porque es el municipio Más grande Y por ende Más importante Y de más recursos Y de ahí saltar ¿Por qué no? Si trabaja bien A ser gobernador Nadie lo ha logrado A excepción De Seferino Toro Blanca Galinto Se lo digo con franqueza De ahí échele La buscó López Rosas No pudo La buscó No, Dios nos libre El Félix Salgado También la buscó Claro que no pudo La buscó Manuel Añorbe Tampoco pudo La buscó El propio ¿Cómo se llama? El Walton Tampoco pudo O sea ¿Por qué no pueden? Por algo muy simple Porque no le han cumplido A los acapulqueños La tarjeta de presentación Para gobernar Guerrero Es Acapulco Y sigue siendo Perdóneme Un precedente Y eso Que no se olvide Y hoy Cuando escucho Esta palabra Certificación Por parte del ayuntamiento Yo pregunto ¿No es una falta De respeto A la inteligencia De los ciudadanos Acapulqueños? Vamos pues Con Ignacio Hernández Le tiene usted Esta información Adelante Nacho Buenas tardes Don Héctor Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes El presidente municipal De Acapulco Jesús Evodio Velázquez Aguirre Le ha fallado A los acapulqueños Por eso ¿Cuál certificación? Que mejor nos informe Cuánto está gastando En publicidad En medios de comunicación Para brincarle A otro cargo público Porque además Quiere elegirse Es una grosería Todo ese gasto Que vea que no hay Obra pública importante Cuestionó Contundente Rogelio Hernández Cruz Dirigente De un Evo Horizonte Para Guerrero El político No piensa más Que en sus propios Intereses Si nosotros Vemos la obra Pública En estos dos años De gobierno Del actual Presidente Municipal De Acapulco Pues le ha fallado A los acapulqueños Yo creo que es Una grosería Una grosería Y una falta De respeto A los acapulqueños El hecho De que Promueva su imagen Y no invierta Y no invierta En obra pública Sostuvo Que el primer edil Debe informar Cuánto se está gastando Y qué se propone Por llevar Obras a la zona rural Donde hacen falta Habría que ver Cuántas fotos Trae En todo El transporte Público Es un Una grosería Vuelvo a repetir Porque Yo le pediría Al alcalde Mejor Que regresar A ver A La Jardín A La Zapata A Renacimiento Y a los poblados Donde no hay Obra Pública Visiblemente preocupado El líder De Un Nuevo Horizonte Manifestó Que el municipio No ha podido Con la prevención Del delito Por eso Evodio debe Ponerse a trabajar Y no estar pensando En la reelección La delincuencia Que ha aumentado Drásticamente Y que no ha tenido La capacidad El alcalde De Poder detener Todo esto Por eso Vuelvo a repetir Con mucho respeto Al presidente Municipal Con mucho respeto Lo digo Debería Dedicarse A trabajar Y no estar Pensando En reelegirse O brincar A otro cargo De elección Popular Guerrero ya no requiere De este tipo De políticos Buenas tardes Nacho Una pregunta Más Este señor Rogelio Hernández De la Cruz Que es dirigente De Un Nuevo Horizonte Esto de Nuevo Horizonte ¿Qué cosa es? ¿Es un partido? ¿Pertenece a algún partido? ¿Cómo es? Es una asociación civil Y por lo que se ve Es que va a formar Una plataforma Para ahí Buscar cargos También De elección popular En el dos mil dieciocho Bueno Ahí está esta aclaración Gracias Gracias a mi compañero Nacho Hernández Voy ahora con Dunia Bazán Bueno Aquí está este dato Que yo en lo particular Tengo mis dudas Tengo mis dudas Yo no sé Cual sea la estadística De donde lo sacan Pero Que nuestro estado Ocupe el último lugar En desempleo A nivel nacional O sea que Todos los demás estados Padecen de desempleo Y Guerrero Aquí no tenemos broncas De esas Bueno Vamos a escuchar De qué se trata Dunia Bazán Buenas tardes Buenas tardes Don Héctor Buenas tardes A todo el auditorio El día de hoy Se ofertaron Más de cien vacantes Laborales De ocho empresas De giro comercial En las instalaciones De la Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Que encabeza Oscar Rangel Miravete Las vacantes Están dirigidas A todas las edades Desde jóvenes Adultos Adultos mayores También para personas Con discapacidad Asimismo Rangel Miravete Dio a conocer Que el día de mañana Habrá una feria Del empleo En Iguala Con más de trescientas Ofertas laborales Bueno mira Hasta ahorita han llegado Ocho Esperamos que lleguen Otras dos más El programa Que tenemos El día de hoy Como tú lo mencionas Se llama Un día por el empleo Que es como si fuera Una feria del empleo Que las vamos a seguir haciendo Mañana tenemos Una feria grande En forma En la ciudad de Iguala Donde vamos a tener Más de veinticinco empresas Y más de trescientas vacantes Pero el día de hoy Tenemos pues Nada despreciable Ahorita Ocho empresas Que nos van a ofertar Más de cien vacantes Que creo que son Cien buenas noticias Para la gente de Acapulco Que está buscando En este momento Empleo Tenemos de todo Tenemos despachos contables Tenemos tiendas grandes Como Bimbo Como Sabritas Como Oxos Tenemos despachos De contadores Etcétera Tenemos Están llegando Sobre todo Llegan muchos jóvenes Que están buscando trabajo Yo espero que todo Que todo el que llegue El día de hoy Se puede ir a su casa Con una buena noticia De que ya tienen trabajo En el momento De datos del INEGI El estado de Guerrero Ocupa la última posición A nivel nacional En tasa de desempleo Con uno punto cuatro De calificación Comparado con la media nacional De tres punto cinco Este dato Opone a la entidad Con el nivel más bajo De desempleo Esto fue lo que dijo El día de hoy No la tenemos dirigida A un sector especial Tenemos personas mayores Yo vi ahorita Una señora Que es casi de mi edad Y he visto muchos jóvenes También Entonces yo espero Que las vacantes Que se enfrenten El día de hoy Le den cabida a todos Hemos tenido la suerte También de contestar A personas que tienen Alguna discapacidad E incluso A adultos mayores También Y el INEGI Que es el que mide La tasa de desempleo A nivel nacional Nos reportó Este último trimestre Que Guerrero Tiene la tasa De desempleo Más baja A nivel nacional Con uno punto cuatro Comparada con la media nacional Que es tres punto cinco Y con estados Que la tira Hasta el siete punto cinco Entonces esta tasa Del uno punto cuatro No solamente La más baja A nivel nacional Sino es de las más bajas A nivel histórico Que ha tenido Guerrero Este día Se pudieron observar Jóvenes adultos Desde las nueve y media De la mañana Hasta las tres de la tarde Comenzará esta feria Bueno Nada más hacer un comentario Digo La fuente Que reclama Oscar Rangel Miravete Como secretario Del trabajo En Guerrero Es el INEGI Habría que revisarla Porque yo vuelvo a repetir Hasta donde yo tengo entendido De los estados Que más se migran Para buscar Pues mejores Formas de trabajar En otros lugares Incluso fuera De nuestras fronteras Son de Guerrero Entonces como que hay una Pues una duda Muy rara Por parte del INEGI Si efectivamente Guerrero ocupa El último lugar Vamos en desempleo O sea que aquí Estamos a todo dar Entonces De verdad Estaremos mejor que Por poner un ejemplo Que Nuevo León Estaremos mejor Que Guanajuato Estaremos mejor Que Jalisco Estaremos mejor Que la propia Ciudad de México No sé No sé No sé Como que a mí Este Este dato del INEGI Que vamos a checarlo Desde luego No es que dudemos De la palabra De Óscar Ángel Sino que Porque dice En el último trimestre O sea Entonces estamos muy bien Aquí en Guerrero La neta Estamos muy bien Adelante con tu información Dunia Bueno y en otro tema El presidente de Concesionarios Y arrendatarios Del parque Papagayo Fernando Aguilar Lagos Denunció ante Enfoque informativo Y con padrón en mano La competencia Desleal Dentro del parque Por ello Solicitó a las autoridades Realizar una revisión Detallada Del padrón de comerciantes Y es que En el parque El señor de los raspados Paga dos mil A dos mil doscientos pesos Mientras que El restaurante Conocido Como el árbol de la vida Paga mil pesos Al mes Incluida Agua y luz Y todos sus Refrigeradores Todo esto Claro Solapado Por el director Mario Hernández Zamora Una revisión Al padrón Y que se vayan Los que se tengan Que ir Ya que el actual Director Ha metido Más de 23 Concesiones En menos de dos años Te hago entrega De una copia Del padrón De concesionarios Donde hay una Competencia Desleal Por ejemplo Mis compañeros Que son indígenas Que hablan Dialectos Les está cobrando Dos mil Y dos mil Doscientos De renta mensual Haciéndoles Un contrato Año por año Incrementándoles El seis por ciento Anual Y aquí Enfrente de nosotros Está el snack Que se llama El árbol De la paz Donde paga La cantidad De dos mil Pesos Mensual Donde cuenta Con mesas Sillas Refrigeradores Agua Luz Todos los servicios Un restaurante Por dos mil Pesos Cuando un carrito De raspados Que entra Y sale Todos los días Paga Dos mil Doscientos Asimismo Dijo que dentro De la reserva Ecológica Hay niños Vendiendo rosas De una florería Establecida Dentro del parque Aguilar Lagos Comentó que La actividad De los menores Es explotación Infantil A los ojos Del director Y de su propio Conocimiento Dentro del parque Hay toda una mafia Ya que hay comerciantes Que tienen Hasta tres Negocios Con tarifas Muy bajas De renta Como trescientos Quinientos Pesos Mil Entre otros Donde el anterior Gobernador Ángel Aguirre Rivero Que fue quien los modernizó Dijo que no Iba a permitir Que ningún negocio Estuviera dentro De esos juegos infantiles Actualmente funciona Un negocio Dentro de los juegos Y hace Alrededor de quince días Se inauguró Los carritos Eléctricos Siendo de Norfanelia Que es empleada Del gobierno Del estado Trabaja En la secretaría De finanzas De la quebrada Se mofa De ser Empleada Del gobierno Del estado Y cuenta Con tres negocios Dentro del parque Dentro de las irregularidades Que Aguilar Lago Señaló Está también Está también la venta Irregular De en el dentro Del salón Centro social Salón cristal Dentro del parque Donde los fines de semana Se convierte en un mercado Sobre ruedas Los vendedores Pagan cincuenta pesos Por el permiso De piso Y rentan también El mobiliario Bueno pues Estas son partes De las denuncias Dentro del parque Papagayo Don Héctor Auditorio Esta es la información Buenas tardes Que lamentable Escuchar todo esto Dunia Que lamentable Escuchar Porque yo Por lo que Escuché Y entendí Te dieron incluso Pues documentos Que amparan Estas declaraciones Pero digo Es increíble No ver A nuestro parque Papagayo Y que absolutamente Ahí le corresponde A desarrollo social Tengo entendido Estatal Entrarle al quinte A menos de que Pues como siempre sucede No llevan su gran mochada En todo esto Pero Ya que falta En el papagayo Ahí en el parque Que le falta A ver Le voy a dar una idea Al director Por si quiere Ir a A hacer un llamado Para que también se instalen Pues carnicerías Pescaderías Que más falta Pollerías Este Las que venden Cosama Ah pues si También las ventas de huevos Este No 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 Es increíble Porque ahí incluso Tengo entendido Que hay hasta comunicadores Que también tienen Negocios redondos Y pagan nada Pagan nada Y Y Escuchar que un pabellonero Pague dos mil o dos mil doscientos pesos Es un robo Señores pabelloneros Pero bueno Al final Pues les ha de ir muy bien Donde pagan eso Quiere decir que les está yendo muy bien Digo Pero es increíble Como ahí Se lo digo Es increíble ver Que no meta la mano La Secretaría de Desarrollo Social Estatal ¿Qué está pasando? No lo sé Pero Ahí está de tarea Gracias Dunia Bazán Bueno Voy ahora Con mi compañero Eduardo Salgado Porque La verdad es que Hoy es el día del Bombero Y estos Héroes anónimos Que Viven Literalmente Casi con nada Porque gobiernos Municipales van Gobiernos municipales Vienen Y pues los que se llevan La tajada Son los Que manejan La cuestión esta De protección civil Pero los pobres bomberos Usted los ve De verdad Con botas Usadas Con No sé cómo se llaman Los guantes Las chalecas Los chalecos Los cascos Que los han venido Materialmente Reutilizando Y creo Que hasta los han Regalado de parte De Estados Unidos Y que son los que presumen Bueno Pues hoy es su día ¿Cómo han festejado? ¿Cómo están festejando? Eduardo Salgado Adelante Don Héctor Buenas tardes nuevamente Hoy 22 de agosto Se festeja en México El día del bombero Bombero proviene De la palabra Bomba Pues es que Estas bombas Que se utilizan Para sacar agua De pozos Ríos Depósitos Y pues también Son conocidos Como los héroes anónimos Que pues están presentes En los siniestros Que van desde los incendios Accidentes automovilísticos Y demás El día de hoy Aquí en Acapulco Los bomberos Con una misa Primeramente Dieron gracias al creador Pues por permitir Conmemorar un día más Y pues también Para pedir Encomendarse Encomendarse a nuestro creador Pues de que Todos los siniestros Sean combatidos Y pues no haya pérdidas O haya alguna tragedia Que lamentar Pues también en este día El teniente José Hernández Quien es el director Muchas veces son Zonas de difícil acceso El director de bomberos Manifestó Que la plantilla actual Es de 145 bomberos Incluidos Para médicos Y mecánicos Pero dijo Que se necesitan Al menos 50 elementos más Porque el municipio De Acapulco Como ya les comentaba Ha crecido Y que esta plantilla No ha subido No ha incrementado Desde hace 15 años Escuchemos lo que dijo Contamos con 145 bomberos Incluyendo Mecánicos Y paramédicos Si me puede decir La pregunta ¿Se dan abasto A todos los bomberos? O sea ¿Cierto? ¿Falta? Pues La verdad O sea Necesitamos personal Hace falta personal Yo las otras veces Que me han Hecho la entrevista Yo necesito Arriba de 30 50 elementos Porque Acapulco Ya creció La plantilla Que está Yo tengo Aquí Conocimiento Que tiene como 15 años Que nos ha incrementado Una plantilla De 20 bomberos De 15 bomberos Ahorita Tenemos pensado Que nos van a Proporcionar Una plaza Por ahí Pero pues Hay un proceso Donde Tienen que ver Que tipo de personas O elementos Van a entrar José Hernández Señaló Que solo El 70% De los bomberos De aquí Del municipio Cuentan con El equipo Completo Es decir El equipo Necesario Para combatir Los siniestros Y que pues Estos Ya se encuentran Osados Ya se encuentran Desgastados Pero si pues Se van intercambiando Entre los mismos Compañeros Pero también Insistió En que se necesita Más equipamiento Y pues lamentó Que este sea caro Ya que se tienen Que importar De diferentes países También don Héctor Ya entrando en el tema Se le preguntó Pues si aquí en Acapulco Todavía la gente Quiere ser bombero El teniente José Hernández Señaló con una sonrisa Que sí Que todos quieren ser bomberos Que los niños Quieren ser bomberos Y que pues En los desfiles O caravanas Siempre los bomberos Son las más aplaudidos Todo el mundo Quiere ser bombero Todo el mundo Desde los niños Hasta gente grande Que me gustaría estar allí Que es digno trabajo Bueno Hay muchas manifestaciones Por parte de la ciudadanía Donde quiera que vamos Se ha visto en los desfiles Que los que uno Lo único que le aplauden Son los bomberos También don Héctor Auditorio Tuvimos la oportunidad De platicar con el bombero José Jaime Jiménez Aguilar Él es operador De estos carros De bomberos Los que se trasladan Al atender siniestros A los diferentes puntos De la ciudad Él habló Que pues ya tiene 15 años Desempeñando esta noble labor Y pues también nos platicó Que su experiencia Fue la más extrema Que tuvo Fue un accidente De una pipa de gas Que pues estuvo Combatiendo ahí La parte Con el riesgo De que esta estallara Y pues también Nos platicó un poco Del día a día Cómo cuando sale De su casa Cómo se despide De su familia Y pues con casi lágrimas En los ojos Dijo sentirse orgulloso De ser El orgullo De sus hijos Yo creo que sí Miedo Que yo creo que Todos lo tenemos El miedo Todos lo tenemos Simplemente que Pues ahora sí Recomendarse a Dios Mientras uno esté Preparado Yo creo que salimos Todos con confianza Y con la confianza Que al otro día Vayamos a regresar a casa ¿Qué te dice tu familia? Pues bueno Nos despedimos nada más Con un beso Que me espera Al otro día Y los niños Que también Igualmente Cada vez que salgo Me despiden Con un beso Esperándome El regreso ¿Qué le dice? Que me cuide Mis hijos Papá cuídate Te vemos mañana Temprano Por favor Regresa ¿Eres el orgullo De tus hijos? Sí La verdad Sí Es un trabajo La verdad Que enorgullece A los hijos Pues ahora sí Este trabajo Es ¿Cómo le podría decir? Satisfactorio Exactamente Porque pues Al hacer labores De que rescatamos Apagamos incendios Pues la verdad Es algo Algo satisfactorio Para nosotros Como bomberos Don Héctor Auditorio Felicidades A todos los bomberos A estos héroes Anónimos Que están conmemorando Que están celebrando Su día Buenas tardes Pues sí Efectivamente Muchas pero muchas Felicidades A nuestros amigos Del heroico Cuerpo de bomberos De este ayuntamiento De Acapulco Como ya usted escuchó Pues la verdad Les falta personal Como usted escuchó También No tienen lo más elemental Que es precisamente Pues el cómo Enfrentar este tipo De siniestros Gracias a Dios Se lo digo con franqueza No se ha tenido Una cosa así Digamos De fuertes consecuencias Pero sí El ayuntamiento Tendría también Que entrarle Ahí a A dar un banderazo De salida De entregar Equipo nuevo Digno Y que les dé Seguridad A estos A estos señores Bueno Arzobispo Leopoldo González El cual Hará su arribo Aquí al estado De Guerrero Primeramente El próximo lunes Veintiuno De Lunes Veintiocho De agosto Perdón Él arribará Primeramente Estará presente En la Costa Grande Y posteriormente Arribará Aquí al puerto De Acapulco Y oficiará Su primera misa En lo que es La parroquia Perpetuo Socorro De allá De la colonia Emiliano Zapata En ese sentido El párroco Del barrio Del Tambuco Dijo que Pues el Nuevo arzobispo Viene con un mensaje De paz Y reconciliación Pues para el puerto De Acapulco Ante esta Este clima De incertidumbre De inseguridad Y de violencia Que se vive Aquí Desgraciadamente En el puerto De Acapulco Específicamente En las colonias Populares Estos acontecimientos Son acontecimientos Festivos Muy alegres Porque siempre Nos da alegría Recibir a un nuevo Pastor De manera que Ya la comunidad De Petatlán Se está preparando Muy organizadamente Para salir al encuentro Y escuchar Su palabra Con este sencillo Gesto Pues el está Enviando Un mensaje De reconciliación Un mensaje De paz Porque un buen Pastor Viene a Encontrar Las ovejas Al pueblo Santo de Dios De allí Vendrá Y ingresará A la ciudad De Acapulco A las 5 de la tarde Ha querido hacerlo Por una colonia Popular Como es La Zapata El párroco Sugerirle Sugerirle Al nuevo arzobispo Que si va A estas zonas Como él dice De entrarle Por aquella zona De Acapulco Pues que lleve seguridad No vaya a regresar Sin sotana Bueno Vámonos con Nacho Hernández Platicó Con Con quién Con quién Con Manuel Lozano El secretario Nacional De jubilados Y pensionados Que le dijo Sobre el Issste Vamos a escuchar Nacho De nuevo contigo Buenas tardes Nuevamente Don Héctor Auditorio Muy buenas tardes El delegado Del Issste Mario Moreno Arcos Está demostrando Voluntad De diálogo Al instalar Mesas de trabajo Para resolver Los adeudos Pendientes Reconoció Manuel Lozano Hernández Secretario De la coalición Nacional De jubilados Y pensionados El nuevo delegado Como organización Nosotros Como organización Apenas nacimos El 28 de De julio Como organización Nos ha atendido Muy bien Ya Hoy iniciamos Con mes de trabajo Hoy a las 11 de la mañana Tenemos dos mesas Temáticas Una es de Problemas médicos Precisamente Otra es de Prestaciones sociales Esperamos que Hoy mismo No digan Cuando es la mesa Económica Nos han atendido Bien Hemos visto Que hay alguna Intención De respondernos Positivamente Y hoy veremos Esos avances Como se concreta De acuerdo Con su agenda Tienen pendiente El incremento A la pensión También dependen El pago Del fondo Y previsión social Que les deben Desde el 2008 Compañeros Que tienen problemas En la atención médica Cuestiones Andamos buscando Acerca de tener Una casa de día Para jubilados Y pensionados Que nos incrementen La pensión A todos Que nos paguen El bono De despensa Y previsión social Bono 0203 Del ICE Que desde el 2008 Incrementaron Pero que jubilados No nos los han incrementado Para nada Y solamente A través de demandas Algunos compañeros Están ganando Y algunos casos Son muy pocos Pero están ganando casos Ya que les actualizaron De ese pago Muy buenas tardes Gracias Nacho Nacho Hernández Voy finalmente Con Víctor Hugo Robles Como usted sabe Apenas ayer arrancó El ciclo escolar El nuevo ciclo escolar 2017-2018 Y bueno pues hubo Algunos conflictos Sobre en todas Zonas de las regiones De la Sierra De la Tierra Caliente Y zona centro ¿Qué ha dicho Al respecto El gobernador Víctor Hugo? Sí gracias Héctor En esta visita Que hizo al puerto De Acapulco El gobernador Héctor Azudillo Flores Bueno sostuvo Algunas reuniones Entre estas La generalmería Así como la instalación De las comisiones De trata de personas Y también Lo que es El sistema penitenciario Ahí dijo Que se está atendiendo Cada uno de los conflictos Generados precisamente Por la falta de maestros Falta de escuelas Y también Algunas inconfundidades De los catedráticos Por lo que dijo Lo siguiente El mismo día De ayer Se fueron resolviendo Varios de los problemas A través de reuniones A través de una serie De soluciones Que se fueron dando En el transcurso Del día De algunos problemas Que ni siquiera Se tenían visualizados El gobierno del estado A través de la Secretaría de Educación Es el más interesado En que las clases Estén normalizadas Y que avancemos Tuve la oportunidad De estar en En la Costa Chica Posteriormente en la montaña Y encontré todo Con normalidad Y cada uno De los problemas Cada uno De los temas Que existan Serán atendidos Sea por falta De maestros Sea por algún problema De carácter material Pero por supuesto Creo que El arranque Del ciclo escolar Para un servidor Y creo que Para toda Lo que es La estructura De la Secretaría de Educación Con los problemas Que les he mencionado Que son un porcentaje Pues del punto Cero, cero Y fracción Creo que Se da El arranque Y esperamos Que en el transcurso De este día Y lo que sea necesario Mañana Pues podamos decir Que el 100% Esta es lo que El gobernador Hector Estudillo Flores En torno al conflicto Que está presentando De manera mínima En el estado de Guerrero Con este regreso a clases Este es el reporte Que tenemos Víctor Gracias Víctor Hugo Robles Señoras, señores No nos resta más Que agradecerle a usted Si a usted A usted A usted Y también a usted Desde luego El que nos haya acompañado Invitándolo cordialmente Para que mañana En punto de las 2 De nueva cuenta Sintonice el 89.7 Enfoque informativo Gracias Y no olvide comprar Temprano su edición Enfoque diario Nos ha ayudado mucho De verdad Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Enfoque informativo Radio